En una época de cambios epocales, de guerras y de crisis sociales, el movimiento sindical en Europa y en el mundo tiene muchos desafíos. Eso es el tema que tenemos enfrente en este Congreso y que trabajamos cada día en cooperación internacional sindical con otras organizaciones. Eso es lo que hacemos con UGT de Cataluña desde la Chile de Lombardía, desde nuestro territorio hasta Cataluña, desde años. Esto nos pone enfrente a la necesidad de ser más fuertes, de desarrollar capacidad y competencias para recoger el desafío que nos ponen los recortes sociales, los ataques a los derechos y la presencia demasiado fuerte, demasiado potente que tienen las empresas multinacionales. Por eso podemos pensar en una herramienta que puede ser muy eficaz, no solo como herramienta técnica, sino como herramienta estratégica y política. Se llama formación sindical, se llama escambio de experiencias, se llama prácticas en común. Eso es lo que hacemos desde año con UGT de Cataluña y otras organizaciones. Eso es lo que nos hace más fuertes, porque podemos en este contexto de formación, con proyectos europeos, trabajar sobre diferentes temas, como la actividad sindical en empresas multinacionales y el desarrollo de capacidad sindical por nuestros jóvenes. La formación tiene que ser considerada un proceso para gente que tiene que aprender cada día algo más y que tiene que utilizar lo que aprende en su tamaño de trabajo, en su comunidad, por la defensa de los trabajadores con los cuales viven. Eso es un tema que tiene que ser pensado como una herramienta estratégica para que sea orgánico y diario en la vida de las organizaciones sindicales. Eso se refiere también a un concepto, a un principio fuerte en el movimiento sindical europeo, que es el principio que la clase obrera siempre ha tenido ganas de aprender, de conocer, de ganar cultura y siempre ha tenido problemas para que esto se pudiera pasar. Por este motivo, por esta razón que podemos pensar de desarrollar más, de trabajar más con UGT de Cataluña y con otras organizaciones en el futuro para que tenemos programas, planes y estrategias de trabajo en común que nos permitan de ser más fuertes, de desarrollar una capacidad de intervención y de explorar un tamaño que necesita ser desarrollado, que necesita ser más fuerte, que es el tamaño de un sindicalismo europeo efectivo, capaz de ofensivas, capaz de defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos ciudadanos y capaz de pensar en una Europa que sea una Europa diferente de la que tenemos ahora. Porque esta Europa no está marchando, tenemos que aprender y valorizar y explorar cuál sea nuestra Europa, cuál sea la Europa de nuestro programa de trabajo, cuál sea la Europa por la cual queremos luchar todos juntos en Europa y en el mundo. Gracias.